Hoy vamos a estar en la tierra con el Mambiá El programa es el Jaito El Rango es el Mambiá ¿Tienes un canetico? Sí ¿Tienes un canetico? ¿Tienes un canetico? ¿Tienes un canetico? ¿Tienes un canetico? ¡Gracias! ¡Se escucha! ¡Gracias! 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 Hemos visto a mi familia que han pasado a mi familia. Los pequeñosos que han estado en la vida. Los que han estado en la vida. Los que han estado en la vida, no han estado en la vida. ¿Se ha dicho algo? ¡No! ¿Se ha estado en la vida? ¡No! ¡No han estado en la vida. las personas no tienen un trabajo más bien y el trabajo de los ciudadanos y los ciudadanos los ciudadanos han sido de la familia se usan los ciudadanos los ciudadanos los ciudadanos los ciudadanos los ciudadanos en la semana y que se le dieron la mano en esta mano, y la mano le dieron, entonces se calledan a la mano. Se han hecho sus manos, y es lo que se le dieron, si quieren, O, no, se le dieron sus manos. Una vez en la casa, o lo haces, ahora. Lo que en esa mano sólo es, no lo que me dijo no 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 una vida de la gente y yo voy a jugar un poco más de miércita la gaza de aromar no para tratar de hacer una cara de gaza de gafas para que ¿Qué es eso? La familia, la familia, la familia, la familia. pero el restricted que ahí vamos a visitar armada distrits where you please or elas elas lo mal no vamos a ver ok 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vile amba natuwa foto wakuje, natuwa ya hiki ikipundi, so mungu wakuchaze, hakuinue, saidiye mameyako, atatama we ni mudoro, tuli kuambia, gawuti ya likuwa mudoro lakini ya likuwa. Wali mchukai nyuma ifi, familia mta etumure el senta, aga yigasara ana, tusongi ifi. Tusongi yapa, tusongi yapa ifi, mukai katikati ya hiki ikipundi, heldasi musichoke, kunga nika nasi kama muko, tafata li heldasi wanyambunwa. Nakini kwa sababu yu nikikundi ya partfiners. Sawa, sawa. Sawa. Sasa wimbo. Immediately, wimbo. Sawa. Tumeshukuru sababu ya dakika iso tumeipa. Asante familia, tafata li murudi. Saka liukika hapo na kikundi chako. Hapa. Tain. So, naomba watue wimbo. Kiongozi wa wimbo atatua. Walimu sasa nyinyi mtarudi laini ya nyuma. Alafu tutaimba. Liposa tuondoke, tupe kasisi nafasi ya kubiri. Menele. 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 ¡Gracias! 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 En el programa de infancia, el programa de infancia. En el programa de infancia, el programa de infancia, el programa de infancia. En el programa de infancia, el programa de infancia, el programa de infancia. En el programa de infancia, el programa de infancia, el programa de infancia. Ahora que te desiguales, te desiguales y te ausp Hasta que nos vayamos a seguir ¿Y si te vayamos para el Якí? y así yo la gente que te va a dar una chica chica en el chico ahora te veo que no hay quien te muere vamos a decir que vamos a decir que no hay quien te muere vamos a decir que no hay quien te muere no hay quien te muere en este buye en este buye Este es gente de las vidas. Mejoramos. Aparan. Lasia. Su familia. 고an. La corriente. Para el pinio. Para el pinio. Para el pinio. Para el pinio. Hemoslo todo. Si usted decía. Cuando lo leo. Ya está. Puedes ver. O nos está. Para el chile. Para el chile. Para el chile. Genial. De atrapa en la cama. Para el chile. Puedes ver. O nos está. Pero cuando logra. El chile. Se va. O nos está. Xile. 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 y la aquí 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 El proyecto de la presidenta de los Estados Unidos Enrique respondió a índices y los líderes del gobierno de otros. ¿Erán que vamos a tener los mejores cosas? ¡Los medios de comunicación! y 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 los que han tenido que decir de los malos llegải a ser violado para los malos que estaba la fiel para ganar por si pelo que era la pregunta de si L tease L Y Y Y Y Y Y lo que haces ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Que se pueden llamar. Como ya son. Que se pueden llamar. Han escuchado saloon. Hasta más. Que hay más traigo. Amén. Amén. En la ciudad, en el departamento de Akoeo. ¿De acuerdo? En el departamento de Ine? Ya que, en todo momento, no tenemos naciones. Esto es algo. En la banda de los demás, el salario del jefe de la escuela. Nosotros somos todos los Estados Unidos. Estamos en la calle. Estamos en la escuela de Corneliza. Estamos en la calle que estamos viviendo nuestros hijos. Estamos viviendo los hombres de la casa. Tenemos que ir a la la de las personas. Gracias por ver el video. y 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 la gente Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Oyo chile, trawate mangana na monto Oyo chile, inga watu mchani Lisuali na sole, ayole moyo Omoyo, inga yorawe Chinga kichawa ya chibuika Ama mweli na yese, ne marema Igo rwanto menye kare na kare Aba sani nengwelema Aba hiri lemma, e familia lemma Tuna shereke ya miaka ulio ishi duniani Tuna shereke ya miaka ulio ishi duniani Toshukuru mbubu Bada ya yote tutaunanatena Bada salamba shuja Unzika kwa mani shuja Twasiridye, oyorengo wenge nchohe Twasiridye, oyorengo mongaini Oregol kwa mani shuja Twasiridye, oyorengo mongaini 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 Naba tú le boncito ruen verá, naba vos que va morar a ley eso Naba chengue con ganta y gloro, naba chengue con ganta y gloro Tú náxere que a mi ácá unío y chido ni andy, tú náxere que a mi ácá unío y chido ni andy Toshukuru mungu, bada ya yote tuta unanatenda Lala salama shuja, umzika pamani shuja Ogo semeria, mamomiton koraroro, ogo semeria, wanaba minto koraroro Ogo semeria, musia ito koraroro Quero mani na raida ne, yaka virentororane Moutumatume togo tenga toko ganta paradiso Moutumatume togo tenga toko ganta paradiso Alana labito, tuas ir yitaya Tuas ir yitaya Toshikuru mungu, bada ya, musia ito koraroro 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 Aki o muanone, ono nyora engeli ya mayaya Ono nyora engeli ya mayaya Onsi piwa kualire, nako buatye Onsi piwa kualire, nako buatye Timo kabuya, orale no morembe Angyeye monto ranekela iki Angyeye monto ranekela iki Nenyoire, angyeye monto ranekela iki Nenyoire, angyeye monto ranekela iki Kayo hoi ma wawo, ora bego se Umano minto, uyo kualiro geno Tola rane Onsi piwa kualire, nako buatye Onsi piwa kualire, nako buatye Nako buatye Nako buatye Nako buatye Nako buatye Timo kabuya, orale no morembe Angyeye monto ranekela iki Angyeye monto ranekela iki Nako buatye Nako buatye Timo kabuya, nako buatye Nako buatye Timo kabuya, orale no morembe Agyeye monto ranekela iki MaseHsenile, amawo kwa Sobronento MasiHsenile, tenemosku kualiro geno Timo kabuya, orale no morembe Nako ranekela iki Timo kabuya, orale no morembe ¡Suscríbete al canal!